mis amigos coleccionistas bienvenidos a un nuevo videazo yo se va guricon y el día de hoy nos venimos al tianguis de san juan uno de los tianguis que más me gustan porque ya que vivíamos cerca de la clínica 25 era un tianguis al que nunca podía faltar ya que se pone todos los días domingos a mí me quedaba cerca del metro guelatao pero ahí ustedes pueden checar algún punto que les quede más cerca pero bueno vamos a ver qué piezonas nos sorprenden el día de hoy a ver qué nos traemos realmente vengo con expectativa un poquito baja porque realmente quiero ahorrar por una piezona que van a verla en un próximo vídeo que espero y se logre esa pieza pero bueno sin más comenzamos bien amigos llegamos al puesto es eso de brick en mart así lo se encuentra en facebook e instagram y su número de contacto es 52 55 17 02 37 84 vale y aquí está su código correo de whatsapp para que le manden el saquito obviamente si son de fuera si es el ala del 52 si no nada más es 55 17 0 0 37 84 bueno aquí pues de la piezona que ya nos vamos a llevar chavos es este impacto de transformers pero es la versión de netflix esta tiene como un degradado de pintura y viene con el logotipo de los autobots lo cual pues se me hace una pieza bastante chida para sumarla a mi colección porque saben que originalmente en la serie empieza como un decéptico y después ve la forma en la que se comportan los autobots y se une a ellos vamos a decidir ayudarles pues mientras tienen este punto de crash bandicoot el punto en cuanto lo tienes 300 mil en este punto está bonito de este ya no ubico de que línea de ser como de los últimos creas que salieron porque pues no lo ubico la la vestimenta chavos vean acá de este lado pues tienen mucho jugueto eso pues variado tienen a miren de la serie de los patos chavos de la serie de los patos o sea está muy buena esta pieza de esa yo quiero entrarla coleccionarla pero lo que me causa el conflicto chavos es que son muchos accesorios y nunca los traen entonces y coleccionarla si tiene que ser yo si me da un poquito de pereza y miren aquí tienen el pack del trío amoroso vamos a agarrar la versión de secar nada ahí está para que el trío morado está bien bonito este para que encuentro tienes miren este dice lo tienen en 2500 pesos tienen las tres piezas ya saben que este pack fue muy buscado y sigue siendo muy buscado y ahorita con lo de x-men 97 muchos la buscan entonces de ahí el porqué si los consiguen sueltos andan entre los 600 a los mil pesos normalmente te lo llegan a vender entonces los más o menos para que se den ahí hay un tacazo de ojo miren aquí tienen el capitán american zombie y al simbionte spider momento tienen pues un poquito de todo igual si andan buscando de cáncer también cuate el gar de puestos olvidados que anda pues emocionadón coleccionando estas piezas miren aquí tienen varias de mcqueen pues ahí hay varios diseños y también acá miren esta mesita donde tienen piezas de fortnite y están un juego que la verdad yo no le di es un juego al que yo no le he dado mucho mucho tiempo para jugarlo pero me quiero meter me quiero meter a jugar bien el enemigo de maxi a ver si alguien se acuerda déjenme en los comentarios y de hecho esta pizona que hay un maxi también de sepre que está bueno pero yo no le entro la verdad nada más con los maxi que tengo de morrillo con eso soy más que feliz miren ahí tienen a landman está chida esta pieza y vean ahora sí que hay un surtidazo de varias miren aquí está una hiedra de batman pero no me gusta como tal el modelito se ve medio rara andamos buscando ya saben que figuritas de batman también para armar esos displays pero andamos con con el pasito bien la harley queen a mí me gusta más el diseño anterior no este diseño nuevo es de gustos en los diferentes patapájaros personaje que tampoco me gusta cómo se ve así también tienen la creven el cazador piensa que apenas nos armamos allá con julio en el puestito de julio el rock show y miren aquí tiene este joker y esta nada se ve interesante pero como que no no me gusta para para mi colección andamos buscando y están ahí varias pesitas pero muy 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 selectas ese impactor como tal les digo ya se va para la colección a través de otro lado miren tienen este siendo que lamentablemente ya vendieron se fue con 2.500 pesos y es el que me gustó mucho la verdad este sí me gustaría como tal para para mis piezas y vean ahí cómo se ve está bien preciosa esta figura el por unga también está muy padre esa pieza pero por un gas y también en un rango de 4.000 a 6.000 pero lo he llegado a ver figuras de batman de las viejitas bien aquí tienen un vol de lastimar una mujer maravilla miren de este personaje que sale mucho en la película de por la versión se fueran nomás dejando en los comentarios en un poquito siempre venirte rascarle y buscarle miren este spider-man como está comiendo y el simión está chido aquí tienen un Thor y de este otro lado tienen el Beta Raven esas dos piezas así juntas se verían bien chidos pero los que me gustan son los de Marvel CL son las piezas que si me llaman la atención vean acá también tienen este Hulk maestro y para los amantes de los dinosaurios y todo eso vean todo el agasaje figuras de Ben 10 también aquí tienen varios estos tres bien ya saben a mí me laten pero si ciertas piezas de Ben 10 no tengo mucho tengo laboratorio miren este batirreloj y es original miren de Batman es oficialito está padre y de aquel lado todavía están acomodando lo que son los ternorines y una que otras piecitas miren lo que les decía aquí tienen con varias piecitas de los ternorines y los tienen sueltos y obviamente también si quieres una de esas piezas te las pueden sacar entonces eso está bastante padre chavos de aquí yo creo que nos vamos a llevar va a ser una jirafita para mi chica un pingüinito que también le gustan a ella y un osito panda si por ahí llega a haber alguno o ese bebé erizo también suena interesante ya saben que ahorita yo ando echando la mano a mi chica para coleccionar todas esas figuras que ella quiere y miren estos exhibidores están bastante chidos son de figuritas de poco también de las de aliexpress pero lo que me gustó fue el exhibidor ahí puedes poner igual los ternorines más posaditos se verían bastante chidos bien el juego de como de parque para todos los ternorines está bastante chido así que esto está fuerte chavos hay un sinfín de cosas de todo esto miren el borreguito está bien chistos y todo miren acá de este otro lado tienen las pringles hay los excederos el librerito stickers miren hasta stickers ya están sacando estas cosas los jugos de té sus coquitas un ternorín para mí así con su botecitos bueno su rejilla de coca-cola pues apenas y como para mí chavos en las paletitas están bien padres realmente son de como de acrílico también hechas también bien bien hechas y vean estas son las famosas manzanas dulces o también hay enchiladas no si en sus países igual existen chavos el emblemático elote mexicano no mancha y de precios de los 10 pesos para rechazos vean aquí están las familias aquí están también de los gatitos también bonitos así como les digo hay varios 10 zonas y obviamente de precios de este otro lado pues ya tienen lo que son los funcos miren aquí tiene acá pero en dos versiones de la película de hop isma este sí no lo conozco si alguien sabe dónde es y ahí dejemos comentario chavos vean de hello kitty mi hermana que anda igual emocionadona con ese personaje hay varias personas de las chicas super poderosas bombón burbuja y belloja y de rugrats ahí tienen a tommy picos carlitos angélica sus y coraje al gato felix ese personaje es raro ver cositas chavos de garfield están bien buenos saludos y el lugar yo siempre la fan de dibujar a odi en la secundaria chavos y miren de spider-man tienen todos estos ya hay un mundo bastante grande en puntos por lo que estoy viendo de spider-man y lo que me sorprende es la cantidad de licencias que tiene aquí tienen a daffy atas está en chivo en 20 tienen muchas cosas pero ya saben ahí está su contacto al inicio por si algo les ha gustado no duden en contactarlos hoy vamos a armarnos unos termines para mi chica a ver si le gusta bien amigos llegamos a este buen puestazo y me anota con todo lo que anda de deadpool y wolverine tienen esta pieza zona por 700 pesitos vean una pista bastante buena al deadpool no lo tienes o ya lo vendiste al deput no lo tienes o ya lo vendiste se fue en la semana por semana ese encuentro lo diste el deput para 800 800 y me necesitan 700 para que vean bien los rengos más o menos que maneja es de los 200 pesitos bueno 100 pesitos también porque te les voy a enseñar qué pieza no nos llevamos por 100 pesitos aquí está un doctor x range aquí están las dos de la versión del guarín y envían aquí también tienen scarlet spider-man el ben riley estas dos piezas también las tenemos en la colección y vean estos hot wheels están bonitos vean tienen varias listas bastante chidas aquí lo que nosotros nos llevamos por 100 pesitos bien es esta pieza zona a ver si alguien sabe su nombre dejo en los comentarios chavos ya saben que siempre me gusta hacerlos que interactúen un poquito pero pues esta pieza zona por 100 pesitos viene completito en los historios trae un detallito aquí en la parte de la cabeza cosa que pues no hay mayor problema la podemos solucionar nosotros en funko pop de 300 pesitos la chunli por 600 esos de street fighter están volviendo a subir llegó un punto en donde están cayendo chavos y ahorita vienen para arriba pero por las nuevas webs que vienen de bison me parece que es de lo último que salió y van a salir todos los personajes de street fighter entonces eso es lo que está haciendo que suban un poquito y miren aquí tienen al buen miguel díaz peleando bien con el buen leonardo de las tortugas niña uno de los cruzadores bastante chidos vean aquí también tienen este pack de hulk de hecho también acá lo tienen suelto que está suelto en cuanto lo tienes suelto lo tengo en 700 en 150 al burs van 58 50 ok ok igual puede separarlo en caso de aunque me está bastante chido así que no no se limita a vender las piezas completamente cerradas y ahorita con la serie del avatar de ang y estamos en espera de la segunda temporada en 350 pesitos el batman el joker en 300 más morales un buen precio 350 pesos no están nada mal y cuál es tu número de contacto gallito en caso que alguien se llegue a interesar a miren aquí tiene su número 55 29 83 64 95 con quien tenemos el gusto con luis ok miren cualquier pesita que lleguen a ver y les haya gustado pueden ahí contactarlo directamente hecho ya saben que lo vieron le comentan que lo vieron en el canal para que pues igual no se vaya a sacar de onda de donde le están marcando bien el cyclops este en cuanto lo tienes el mafe el cyclops lo tengo en dos mil dos mil pesitos miren hasta ahí muy bonito estas piezas están bien padres porque son súper posables y la verdad luego las articulaciones están bastante chidas pero a ver ahí dejen en los comentarios qué les parece este puesto la verdad tiene cosas muy interesantes y pues la piezona que nos llevamos la verdad vale muchísimo la pena bien amigos llegamos al puestezazo del buen isaac y vean de todos los juegos de 360 que tiene tiene un sorteazo en uno de los buenos que para mí es el caldo de black ops por el modo zombies y el de halo 3 que también uno de los buenos juegazos vean también de lo que tiene son estas figuritas tiene aquí este char charizar pero es de los finger puppets y lo más chistoso que todavía en la parte adentro viene con su chicle citó a ver si sale ahí está mire viene con el chicle citó porque estas piezas vienen así en su caja vienen con su chicle y obviamente viene también la figura también de estos de los tommy y son risentones también tienen también este charizar los piezones ya si quieren hay alguna piezona pues ya sería de que vengan a verlo directamente a él y también cotizan costos con él también vean aquí también tienen este otro que es como traslúcido este me gustó mucho bien bonito está bien 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 padre de los amigos vean de monster hunter que son piezas raras también ya ver los amigos de monster hunter y es lo que les estaba platicando que que mi primo agustín los colecciona y si hay piezas que luego valen un cambio y son caras aquí está este otro que es como una especie de furro aquí está este y por último uno de los dragones aquí tienen a este es race wing liolaeus que nombre tan raro no pero están bien chidas estas piezas y estos están buenos lo que les digo los dragones son los más complicadillos también tienen de splatón tiene tienen el resident evil 2 un 20 vean este juegazo de playstation 1 juego difícil de acabar en manos para mí por el miedo que de niño de chiquito si me da bastante miedo de jugarlas también tienen sofubis vean este este bonito toxic se llama este toxic y ahí no es una pipa si no es un edificio que se está comiendo muchachos que está bien bonita una pieza bien 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 chida ya saben que en el arte hoy yo no le entro hay piezas que me encantan si están bien bonitas pero hay sí sí entrando ya no prefiero mejor nuestra forma de titanes o algo así y en este otro es de los que son pintados por frank misterio como tales son piezas japonesas igual el otro toxic pero estos ya son intervenidas por el buen frank misterio que ya saben es un artista mexicano que se dedica a darle esos recolores y reprints a todas las piezas aquí tienen bien este que voy a advance traslucido color plumón marca textos está chido y por lo que veo que es original ya hay algunas carcas que si tienes que checarle chavos y tienes que saber de los pokemon miren aquí tienen todos estos zafiro rubí verde hoja rojo fuego más amigos sueltos consolas y ese número fuerte de este canijo la venta de consolas lo más chido vean es este de digimon monsters son 49 figuras no inventen en la parte de adentro vamos a abrirlo para que lo adentro como tal el personaje favorito como bonus es este que en su caso es paildramon es el buen paildramon vean aquí está vean es el pack de las figuritas de digimon pero son varias piezas traslúcidas ya vieron que este ese tiempo lo vimos con el buen víctor aquí está paildramon pues este verde estamos a la luz para que lo vean miren aquí esto al final este es paildramon vean angemon tienen piezas muy muy chidas aquí de los tres reyes de la primer temporada de digimon y lo más interesante que también me late es que vienen con los nombres en la parte de aquí enfrente para que ustedes vean tanto en español como en japonés y de este otro lado lo mismo español y japonés y este es el pack número 2 de este sin temor a equivocarme salieron tres packs que son los que yo he visto con el buen víctor vimos el pack 3 y el único que no hemos visto es el paquete número 1 pero están muy muy buenas estas piezas chavos ahora sí que trae buena marquita el buen Isaac y buenas villasonas si algo les late pues ahora sí que se debe que lo contacten directamente o vengan a verlo aquí al mismísimo tianguis con él no hay pierde porque al ladito tienen un puesto de juguetes ropa y es igual es pasando las carnitas esta que avenida es vea? es avenida Coutemoc avenida Coutemoc chavos para que no no tengan pierde miren amigos yo sé que les gustó muchísimo este puesto y aquí vienen las piezas de marvel que les había comentado que vienen desde los 100 pesitos entonces precios bastante chidos desde los 100 pesitos los cuales pues miren aquí vamos a encontrar varios de los hot wheels que ahorita están manejando de karate kid el carrito del señor Miyagi que chido es el carrito del señor Miyagi y vean acá tienen todos estos de aquí los funkos me gustó mucho el esqueleto terror clown aquí está está muy muy chido miren el Johnny ahí está de Cyberpunk el Quasimodo de Mowgli miren cuando la serpiente ya está abarcando a la muchacha Domesdale estos ya son de los Chase Special Edition eso ya ven que yo en Funko si no les sé nada por aquí habían muchos juegos miren tienen películas juegos tanto de blu-ray de DVD vean todas originales obviamente estas porque vienen así vamos a abrir una vean porque son de los video centros de allá de Estados Unidos vean aquí está The Stranger el duro nada más viene así con el disco original pero no viene con su como llamarlo su portada original a ver no tiene nada estoy buscando a ver si hay un juego interesante chavos esto es como de Pokémon es un CD normal a ver vamos a ver que trae porque luego entre estos chavos vienen películas buenas esta ni la topamos caution no no hay película buena chavos cómics miren acá tienen todos estos también venden cómics hay por si alguien anda buscando algún cómic también puede que encuentren estas son las cajas mágicas desde 100 pesos ahí por encima mira nada más para que vean pero desde 100 pesos este es de los que vienen del pack vean ahí está acá también está este otro vean este ¿cuánto lo tienes? es el 150 es lo que les digo desde los 100 pesos se pueden vender ah perfecto ah sí miren desde 100 pesos aquí hay piecitos pero por si aún no anda buscando este es que sí ah ok y este ¿cuánto lo tienes? igual 150 150 miren está muy chido que vos jajaja de cabeza a viejito me latió muchísimo está muy padre y aparte son los tienen estos ah de estas piezas que miren se quedaron y muchos andan buscando es que no sé es que no sé como que tenemos en un segundo con esta película pero aquí tiene de precios obviamente yo sé que hay unas de estas que son las complicadas y otras que sí son las comunes pero a muchos se les llegaron a quedar estas waves pero obviamente van a volverse complicadas con el paso del tiempo es algo que siempre pasa con esas piezas que de momento nadie quiere y después ya todos andan buscando chavos pero desde los 100 pesos y de batman también desde los 100 pesos obviamente cada figura tiene su precio va variado miren pues si está en 250 este batman acá desde otro lado puede decir este flash lo tienen en 250 vean este superman también está muy chido los linternas tienen varios también de este lado desde los 350 pesos 250 200 300 pues hay de precios hay de precios aquí de los de moto virgins aquí tienen la principal esqueleto y otros más de los dragon ball es dragon ball stars dragon stars aquí tienen el blade miren este blade es del pack de la buff que aquí nos armamos en su momento vean acá también tienen me estoy diciendo muchos pero el buen slash ese slash en cuanto lo tienes en 450 450 en cajita por si alguien les late vamos a ponerlo el solcito ahí está 450 una figurita de slash está muy chida la marca no la había conocido BST AXM pero se ve bastante bueno el diseño de esta pieza acá también tienen al pantro pantro cuánto me habéis dicho pantro 800 800 es el super 7 y viene con todos sus accesorios perfecto miren ahí está y las tortugas de a 500 me dijiste si 500 cada una ya si se llevan este todo el set las cuatro con un escritor se les hace un descuento perfecto ya saben chavos tienen comentarios que vienen de parte del buen maguito para que le respeten ese buen descuento se llevan todas estas piezonas el DeLorean este en cuánto lo tienes? este en 2500 me comentaban que se podía transformar en los otros DeLorean si bueno ya de entrada las puertas así tienen la movilidad completa se abre en completo de acá se prende cierto y en la parte de acá abajo tiene el mecanismo para el cambio de ruedas ah no manches está bien chido y el set este viene con el cambio de piezas para armar los tres osea este es el tres en un ok y trae el cambio de piezas para armar el de la primera el de la segunda y la tercera ok perfecto me repites el precio de ese? 2500 de ese 2500 ajá perfecto chavos ya saben si les late estas piezas ya nada mas ahorita les pasamos su contacto para que igual los vayan a buscar aquí tienen este Dormamo el Dormamo en cuanto lo tienes? 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 es el 200 viene igual con todos sus con todos sus camiones de manos y los efectos de fuego perfecto el Morbius el Morbius el Morbius en 300 ¿cuánto? 300 300 el Morbius igual viene con el cambio de capital ok perfecto ah miren eso todo falla en 250 y igual completa es de los super amigos de Spider-Man el pack cambio de cabeza el cabrito perfecto faltaría nada mas Iceman no? ese no lo tienes? no de hecho se lo acaban de llevar ahorita trae Iceman y se lo acaban de llevar ese en cuanto se fue nada mas para saber? ese se fue en 150 buen precio chavos buen precio la batichica en cuanto la tienes? esa la tengo en 200 igual cambio de cabeza esta es la del pack donde viene con Batman y arcilla no? no esa es Mattel ah ok es de DC Multiverse ok es una escala un poquito mas pequeña que los Marparla ok pero si ya es la antigua digamos perfecto si si es parecida pero si por eso me fui con la finta y 8 pero bueno así que ellos también saben lo que venden yo ahí si ven que en DC les digo que estoy un poquito en pañales y vean de este otro lado esta piezona salvo el mutant también tiene pero me parece que tiene la otra versión tiene la otra versión aquí tienen el King Pink pero yo el que quiero armarme es la VA y es como tal una pieza de tamaño regular no me gusta porque ya no es como el que vimos en la serie animada pero hay gente que si les llega a gustar esta piezona chavos y vean aquí esta el acertijo y muchas piezonas mas del mundo de bici chavos por si algo les anda latiendo ahí los contacten me repites tu numero amigo por chavos no? 5517965975 ok perfecto con quien te nos gusta? David David también ya saben para que los vayan a contactar y miren me comentaba que también de Star Wars de Black Series te llegaron todas las piezas si desde que rango las tienes? los Black Series los Black Series 300 parejo muy muy buenos precios aquí la verdad maneja vamos a continuarle a ver que mas vamos a ver miren amigos llegamos a este buen puestesazo y vean de lo que tienen aquí que se ve llamativa es esta sudaderita miren generación Q del 91 al 94 pero vean los personajes que vienen ahí que loco playeritas también tienen de My Hero Academy la gorra de Búbalo que también es un promocional de Francia miren de el 94 de este lado también otra que me llamó la atención a mi chavos es este miren es de Atlanta las Olimpiadas de Atlanta de 1996 pero es un promocional de Kodak quiero imaginar chavos que ha de ser de que le llevabas a revelar tus fotografías y después de regalarlas te regalaban uno de estos pepsilindros o termino o vasitos pues para tu sola porque decir pepsilindros ya saben que estamos hablando de otra marca pero pues no sabría cómo decirle ¿no? un cilindro de bebida para tomar acá de este otro lado pepsi cart tienen estas de las que me faltan en holográfica es esta esta me hace falta en holográfica chicos vean pero también acá tiene miren hasta de salinas esos muñequitos viejitos no manches estos normalmente venían con un brochecito para que los colgaras o les hacían el hoyito para que fueran los finger puppets que loco es muy muy noventero todo esto y miren estas son así pero también son gomas chavos aquí lo que hicieron fue fundirle nada más un segurito para que lo puedas poner en tu ropa pero como tal son gomas vean esta como tal también es otra goma de pokemon pero también le hicieron lo mismo le metieron ahí fundido el seguro que loco está bastante chido de este otro lado me entienden Alvin ay en su vida ah es este al tom miren aquí tienen este desconozco quien sea y miren aquí está de Alvin de Alvin y las ardillas aquí también tienen estos otros son mini piecitas de todo y desde 10 pesitos no se me hace mal precio chavos si si jefe no se preocupe ayer jefe ya se anda armando sus piecitas este butlexito lo vi desde hace rato pero no se de donde sea chavos alguien tiene ahí idea fíjame en los comentarios me suena como tipo pago rangers porque estaba entre que era un digimon pero no no es de los de digimon si alguien sabe a que digimon me estoy refiriendo pero no como tal no este que es es un calamardo miren es el plankton y en la parte de atrás está el calamardo son promocionales de boba esponja tienen este charmander todo feito son los butlexitos bizarros y bizarras que siempre hay y vean es de lo que vamos encontrando en este puesto si algo les latió y quieren su contacto igual sin ningún problema las latitas vean no manches las pepsi del 2000 que loco que recuerdos esta otra también las pepsi navideñas que loco esos promocionales que ya no salen tanto ya como antes y también estos del super bowl del 28 super bowl 28 de coca cola promocionando este tipo de latitas también hay mucha gente que colecciona este tipo de memorabilia pero bueno en mi caso yo paso chavos vamos a continuar a ver que más los hay miren gente otra de las cosas que ya nos armamos fue una playstation 2 que viene nos la dejaron por 100 pesitos y eso fue un señor que simplemente se me acercó así bien random y me dijo oye no te interesa una playstation primero cuánto 200 bar dije híjole no jefe ya tengo playstation 2 y orale a menos que no quieras dame 100 bar nada más viene la consola con su fuente pero no viene con el de audio y video ese me parece que es compatible con el de un slim y también con el del playstation 1 entonces pues vamos a ver si funciona en la casa chavos bien amigos llegamos aquí con buen samuel campos y nos trajo esta piezona de caín de la serie de soul river nos la vino a traer bien hasta el metro los reyes para que van vienes desde donde canijos desde tláhuac desde tláhuac vean hasta acá nos vino a hacer la entrega en que nosotros igual andamos hasta Texcooker así que quedó como un tipo punto medio vean tiene todas estas piezas zonas desde los 10 pesos me comenta que tiene miren aquí tienen al buen Godard por si gustan contactarlo o igual quieren su contacto amigos sin ninguna bronca se los pasamos no hay bronca con este cariño vean te puede hacer entregas entregas personales en donde haces galleto en rock show o en alguna estación de punto medio ok rock show o alguna estación de punto medio chavos miren aquí tienen a la britney es lo que les digo ahora si que los promocionales se me hace bastante chido que te los deje de a 10 pesitos eso está bastante chido y obviamente va dependiendo el promocional desde ahí va aumentando el precio obviamente ya ven que hay promocionales que son complicados otros que no miren aquí también tienen esa bellezona que ya ven que igual no es cara no es complicada pero la tiene en 250 me dices vean 250 no está malo el precio chavos ya ven que luego en algunos lados si te quieren vender más caro y esa que no es tampoco tan cara vean este del warbane ya vieron que chido hay en el shortcito que grabamos hace rato no jaló pero vean aquí si está funcionando y es del warbane este en cuanto lo tienes vean 2 y medio miren 250 chavos por si les late aquí tienen esta piezona y también del señor de los anillos tiene esta que está funcionando miren aquí está jalando y todos los de action man alguien se acuerda de este de action man el verdadero hombre de acción vean una buena piezona y estas me comenta que ya las vendió de hecho va a ser entregas ya de estas mismas la verdad se me hacen piezas bastante chidas y raras de ver ya lo que es action man ya es un personaje a lo mejor olvidado por muchos pero por otros tantos del año 2000 es un personaje que le hizo competencia ahí entre comillas al buen maxti pero bueno y igual si quieren su número de contacto chavos se los puedo pasar no hay problema en tiktok como apareces y está palapiando chavos por si quieren igual irlo a seguir apoyarlo ahí en en tiktok se los agradeceríamos mucho chavos vamos a continuarle a ver que más va saliendo pero vean esta buena piezona se va para la colección él nos la dejó en 400 y ahí le dimos un chesquito extra para por la gasolina y por lo del incidente que tuvo de que se le poncho una de sus llantas chavos pero vean el buen caín de la serie de soul river y pues bueno mis amigos de lo que nos trajimos del tianguis hoy nos prestaron otro espacio para poder hacer la grabación porque no estamos en la babocueva y vean de lo que nos trajimos por esos 100 pesotes fue este playstation 2 que prende prende el ventilador abre bandeja prende en verde entonces si está funcionando pero algo que noté es que está bien oxidada esta parte miren la parte aquí donde se conecta los cables de video entonces antes de conectarlo a pantalla voy a tener que hacerle una limpieza porque si no lo más seguro es que no jale por el mismo óxido ahí no sé si se alcanza a presionar un poquito miren ahí está pero pues son así por 100 pesitos no nos podemos poner tan exigentes nos entregaron nada más el cable de corriente el de audio y video ese por ahí tengo varios de cuando tenía mi negocio de videojuegos pero pues por 100 pesitos creo que no nos podemos poner tan quisquillosos y lo que me le dio miren que trae estas estampitas de transformers es un detalle bastante chido también miren de lo que nos trajimos fue este nightwing que es para la colección de batman que ahí estoy armando está pegado de la cabeza porque me comentaban que el poste del ball joint está quebrado entonces la pieza está como tal pegada voy a meterlo en agua caliente o hirviendo mejor dicho lo sacamos la cora loca con eso se va a cristalizar entonces así vamos a botarle eso viene con sus accesorios y pues voy a hacerle una restauración a lo que es la cabecita de este de esta figura como tal no tengo lío de tenerla así pero siempre si es bueno tener esa articulación al menos hacia los lados y arriba y abajo no tanto pero a los lados si es un poquito indispensable para esa posibilidad en en algunas tomas que queramos poner las figuras ahí posadas también miren nos trajimos este impactor que es de la versión de netflix la diferencia de este al otro ahí le estaría haciendo después un short son los colores estos tiene como daños de batalla hay ciertas manchitas pero aún así no deja de ser un buen personaje en su momento recién salió fue muy complicado de conseguir y llegó a precios hasta 1500 llegaban a venderse ahorita me desconecto un poquito del mundo de transformers vamos retomándolo estoy regresando a coleccionar ciertas figuras pero pues el haberlo encontrado en un buen precisazo me gustó fueron 500 pesitos mentira 450 nos terminaron dejando en 450 esta pieza porque lo tenían en 550 y al ultimas nos lo dejaron en 450 entonces si fue muy muy buen precio chavos pero vean y completamente nuevo que eso es lo mejor a este siempre le van a faltar los dos cañones que están aquí y el de acá abajo uno es para cada mano y de hecho puedes cambiar la mano hacia adentro y ponerle ese en lugar de pistola se lo pones como que es un cañón que le sale de ahí de la mano buena pieza la verdad buena buena pieza y por último también nos trajimos a Cain del videojuego de Soul River ya saben que este es uno de los juegazos que me gustan mucho ya habíamos encontrado a Raciel y a Duma y también de hecho los restauramos este también vamos a tenerle que hacer su respectiva restauración aquí lleva una especie de capa como un collarín de hecho si se dan cuenta aquí en Bona aquí llega el collarín y en la parte de acá atrás también ensambla una parte del collarín acá lo que le va a hacer falta también es un dedo vean este se puede hacer súper súper fácil no son dedos tan complicados vamos a tener que zafar este de ahí tomamos la muestra hacemos nuestro molde y ahí vamos a hacer este dedazo miren porque de hecho se le salió de lugar pero aún así es una muy buena pieza que se suma para la colección es de los más complicados y también de hecho Raciel en vivo en humano por decirlo así es súper súper complicada esa pieza pero estamos en búsqueda de ellas miren también está despegadito de acá son detalles pero como quiera es una muy buena pieza que se suma a la colección y muy complicada de ver pero bueno que les pareció el video no olvides suscribirte dejarme tu like tu comentario que te habrías llevado habían demasiadas cosas pero estamos ahorrando para unas piezonas para ahora para mi cumpleaños el 19 de agosto me voy a armar una pieza chavos que ufff van a ver van a ver estoy emocionado porque al fin van a llegar a la colección y se van a ver bastante chidas pero bueno nos vemos en un próximo video no olvides suscribirte y dejarme tu like nos vemos adiós chau chau